Gisela Gallardo habla sobre si estaría dispuesta a volver con Mauricio Pinilla. ¿Cuál habrá sido su respuesta? Todo esto sucedió en el programa La Cabaña de Mega. ¿Estará dispuesta? ¿No estará dispuesta a retomar su relación con quien fuera su pareja durante mucho tiempo? ¿Y padre de sus tres hijos? Con lo que dejamos planteado antes de irnos a este corte comercial. Y tiene que ver precisamente con Gisela Gallardo. Quien se le preguntó en el programa La Cabaña si es que volvería con su ex Mauricio Pinilla. Quien nos trae todos los detalles y la respuesta de Gisela es Hugo Valencia. Bienvenida con toda la farándula, Gisela Gallardo. Eso, mi niña. Porque la habíamos visto en la tele, para ser justo. Pero como reportera de eventos deportivos. Tarde, mal y nunca. Pero el último tiempo, oye, la vimos en la Divina Comida, mostrando su casita. Después la vimos sentada en el panel del Sígueme, en TV Más. Media vuelta gananero. Ahí tiene que aprender a informarse, mi hijita. Sí, porque esa vez dijo que la Angélica Sepúlveda se había peleado con la Daniela Castro. ¡Mentira! ¡Jamás! Está ahí media perdida, amiga. Y lo último, la vimos como una de las protagonistas de La Cabaña el viernes recién pasado, hablando de su relación con Mauricio Pinilla. Estuvo en PH hace poquito también. Más encima. Mira, lo está haciendo Tobás, qué buena. Y en ese minuto, su amiga Magarena Sánchez, a quien vemos en cámara, le pregunta a Gisela Gallardo si después de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado, está arrepentida de algo. Si echaría el reloj a correr hacia atrás para corregir algunos pasajes de su vida. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Quieres verlo? Claro que sí. Adri, ¿me ayudas? Vamos a ver. A ver, Adri. Adri, me ayudó. No me arrepiento para nada. Tuve el privilegio de cuidar a mis tres hijos. Si me diera la posibilidad de retroceder en el tiempo, no lo retrocedería por nada del mundo, porque vivimos cosas hermosas que voy a atesorar siempre a mi corazón. Fueron 20 años. Él no me impidió hacer cosas. Siempre me incentivó. Siempre quise ser la mamá presente para mis niños, hasta que tuvieran una edad más grande. Eso fue lo más importante para mí. No siento que quedé con cosas por cumplir, porque estábamos viviendo nuestros sueños. Con Mauricio, solo Dios sabe qué irá a pasar. Pero hoy estoy bien así. Estamos bien así y todo está funcionando. Gisela se refiere a haber dejado un poco en stand-by sus proyectos personales, su desarrollo como profesional y como mujer en pos de la carrera de Mauricio. Y a la vez también al final responde si existen posibilidades de reconciliación. Qué distinto al chino río, ¿ah? Ella dice, hace la diferencia, como que yo siento como que se refiere incluso el mismísimo chino río. Mi marido Mauricio, mi ex marido, él me dio alas, me incentivaba. Es como, igual dentro de lo malo es lo mejor que hay, lo menos malo que hay, Mauricio. Porque me da la impresión, Manu, que en este caso la tormenta ya pasó, pero no sé si estas declaraciones hubiesen sido las mismas a principios del 2021. Perdón, el valor que tiene para Mauricio, me imagino, como deportista activo en su momento, todo el apoyo que le dio Gisela de haber viajado por muchos países, de estar bien y tranquilo en términos de la crianza de sus niños. O sea, el valor que tiene el que tu mujer te acompañe, te cuide y te incentive a que tu rendimiento como deportista sea el óptimo. En el caso de Chino Ríos, no, porque él estaba casado con otra mujer cuando era deportista activo. Entonces, él no, tal vez no, le vio el valor a Paula de, en el fondo, hacer eso de vuelta para con su mujer y entregarle todo el apoyo en el desarrollo de su carrera o de lo que quisiese hacer. Claro, pero a lo que voy yo es que son palabras bastante amables. Para con quien, oye, sí, hace cuatro meses atrás estábamos hablando de que se rayaban el auto, se mandaban mensajes públicos por redes sociales. No, ya no nos acordamos. Se bloqueaban, se habilitaban. Terceras personas por medio. No, ya no nos creemos acordarnos. Cachayas, ¿no? Chiquillas de cadera distraídas. Entonces, claro, Paula Baichi y Marcelo Río están ahí en el ojo del huracán. Pero, amigo, yo jamás. Viviendo juntos todavía. Viviendo juntos todavía. Pero ahora ellos dos ya pasaron la tormenta. O sea, después de todo lo que pasaron, ya no queda más que la cama. Pero yo de la Gisela no escuché que ella tenía que pedir un préstamo para darle que comer a su niño. Sí, padre. Bueno, que sí. ¿Tuvo que pedir un préstamo? Sí, recuerda que acá lo hablamos varias veces. Ay, a mí se me olvidó. Que el caballero tampoco pagaba la pensión. Ahí está. No pagaba las partas. Ahora, yo siento que, claro, al igual que, como dice Hugo, yo siento que si estuvieran en otros términos, Gisela con Mauricio Peniguilla, estas declaraciones no serían las mismas. Ahora, yo no me quiero que cometer un error. Estaba tratando de googlear acá en algún momento, pero yo sí tengo como el recuerdo de que ella en algún momento se refirió a su lado profesional como periodista. Que queríamos ver a ellos, sí, en PH. Cuando estaba con Mauricio, cuando no estaban tan bien. Y no sé por qué tengo un recuerdo de que ella en algún momento, su respuesta fue totalmente contradictoria a lo que dijo en la cabaña, de que ella sí se había sentido postergada. Estoy tratando de buscarlo para chequear bien la información. Pero tengo esa, en mi cabeza, recuerdo de que ella dijo que sí se había sentido postergada en algún momento. Pero Pablo, eso no es raro, porque me imagino que es lo mismo que Paula Pávez, lo mismo que Daniela en su momento. Es que yo creo que iba a pasar naturalmente que se había sentido postergada. Todas aquellas mujeres que han estado a la sombra de hombres que han tenido una relevancia, una gran connotación pública. O sea, de gran conocimiento público. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellas, aunque tengan personalidad, hayan tenido sus trabajos y demás, sí que es cierto que quedan en un segundo plano. En el caso de la Maite Noa. La mujer de. En la casa de la Maite Noa. Ahora, porque me acorté del personaje de gran conocimiento público, es Maite Olcini con el Paco Valdía. Sí. Ahí, en el caso, Maite es la que la lleva ahora. Ya, andan en Brasil, es verdad. Están en Brasil. Supuestamente están en Brasil. Sí. Y esperemos que dejen todo ordenado, no como la última vez. Porque si no, aquí nuestra tía Coy está de cumpleaños, se enterará y volverá a dejar la patada. Ahora, yo no sé qué impresión le dio a ustedes, chiquillos, pero yo siento que la Gisela, de una u otra forma, sigue como enamorado con la esperanza que a futuro pueden estar juntos. Es que eso es lo raro. Es lo raro. Ella. Ella, toda la vida. Porque lo está pasando de lo lindo. Y lo digo con mucho respeto. En su departamento. A ver, yo entiendo que son muchos años y que obviamente hay que hacer siempre una limpieza, que a lo mejor... Limpieza de todo, ¿no? Primero personal, después ver qué aptitudes o qué cosas le pides a la vida. Pero a más de una de las chiquillas que últimamente se han separado, tú les preguntas y todas quedan como chuta. Dan la posibilidad de que se vuelva a abrir esa puerta. Bueno, yo te lo pregunto. Oye, hay una cosa rara. A la Daniela en la cabaña. ¿Qué? A la Daniela yo le hice la misma pregunta. ¿Qué te dijo? En la cabaña. ¿Qué pregunta le hizo? ¿Si volvería con su ex? Claro, si volvería con su ex. ¿Y ella qué le dijo? Y ella me dijo que... Yo le dije y ella me dijo, está picada. No, me dijo que ella no me acuerdo perfecto con las palabras, pero que en el fondo no iba a escupir al cielo y decir algo de lo que después y de repente... Ah, mira. Pero que lo que sí nunca haría sería tratar de cambiar la esencia de una persona. Porque lo trató de hacer durante mucho tiempo y le dio los resultados que le dio. O sea, si ella volviera con Jorge, en el fondo es aceptando cómo es él con su persona, entendiendo que podría ser propenso a ciertas prácticas. La persona podemos cambiar. Yo creo que la gente puede cambiar. Obvio. Pero lo que ella no trataría es de ir ella a tratar de cambiar. O sea, no se puede corregir a la naturaleza, algo que nace doblado, nunca jamás se endereza. ¿Y cómo me dice que a Loli? Torce, bueno. ¿Sabes la información que me llegó? Que ahora que la acoté, que salió el rumbo, porque al final no sabemos si se va a separar o no se va a separar de Luis. ¿Eh? Escuché que la Gisela estaba como con resquimores por lo que había pasado con Mauricio en su minuto. ¿Te acuerdas que ella subió lo mismo que subió el mago Jiménez un día en común? Bueno, para tratar de dar vuelta al asunto, ella está intentando juntarse con la acoté López. Me contaron que ella con la hermana estaban tratando como de crear un lazo de amistad. Ya la acoté había dado una vez un primer paso, pero como que ahora que se separó quería como acercarse más, pero quería acercarse más porque le dio como susto de que la acoté se fuera a reencontrar con Mauricio. Espérate. A ver, a propósito de lo que tú dices, a mí me llamó mucho la atención que frente a las últimas declaraciones que tienen que ver con el Instagram de Coté López, la primera en comentar es Gisela. Sí. Siempre. Y es rara que haya replicado lo de la... Ella hace rato que, no sé si son amigas, no creo. No creo que mejor... O sea, ¿te acuerdas que en algún minuto se hablaba de una rivalidad encubierta como una guerra fría que existía entre la acoté y Gisela Gallardo donde se copiaba las fotos, las poses... Sí, que la Gisela le copiaba a la acoté. Los outfits, etcétera. Bueno, hace harto tiempo ya que ellas mejoraron esa relación. De hecho, la acoté entiendo que siempre le envía regalos a Gisela... Sí, yo la vi. ...de los productos de belleza que tiene, de ropa... La invita a los lanzamientos... La invita a los lanzamientos... No sé si son amigas, insisto. Pero ella está tratando de acercarse. No sé si hay una relación cordial, por lo menos. Sí, pero ella está tratando de acercarse ahora y el cagüín era, se está tratando de acercar porque tiene miedo de que la acotada... Miedo, Rey León 36. Ahora, ese es el cagüín que a mí me cuentan. ¿Ey, de Amía, o es un patrón de Gisela Gallardo como reunirse o a juntarse con otras niñas? Por ejemplo, lo hizo con la de Nearanguis cuando pasó todo esto de la polémica. Se juntaron a tomar un café con la de Nearanguis, ahora se está juntando con la Cote López. Porque al final son mujeres que lo mejor se rigen por un patrón. Porque tiene que quedar en claro, es distinta la relación de la Gisela con la Cote López que con Daniela Aránguis. ¿Eran amigas? ¿Siempre fueron amigas? No, lo que voy yo es que con la Cote López hubo un cuarteto, hubo una historia amorosa. Con la Daniela Aránguis nunca pasó nada, o sea, la Gisela Gallardo nunca estuvo con Jorge Valdivia ni la Daniela con Luis Jiménez. Lo único es que la Daniela era amiga de la Cote hace muchos años. Y que fue alquilarle la película. Eso lo digo, Pablo, para que queden claros, porque está tratando de ponerlo en el mismo lugar. Sí, porque se me ocurrió con relaciones distintas. Lo que decíamos recién igual es tocarle un poco a la oreja a la Cote, que Luis haya subido, porque él fue el que inició con esas desafortunadas palabras, un cartón. ¿Te acuerdas del cartón de la Cote? Que decía, de Luis Jiménez, no de la Cote, en el Instagram de Luis, que no te puede... Aléjate de las personas. Aléjate de las personas, que creen que siempre tienen la verdad. Y va y lo replica enseguida a Gisela Gallardo, sabiendo que esto le está tocando a la oreja a la Cote. Y después va y empieza a escribir. Fue primero Gisela y luego... ¿Tú dijiste que fue primero Gisela? Sí, 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 muy bien.